Bueno, buenos días. Gracias por estar presente. Hoy queremos contarles un poquito este plan maestro de seguridad ciudadana, que en este caso tiene que ver con lo que es la aplicación de tecnología para brindar más seguridad al ciudadano de Junín. Lógicamente, la seguridad o la inseguridad es uno de los mayores problemas y preocupaciones de nuestros vecinos desde hace una década, aproximadamente, hasta la fecha. Y obviamente nos pone a los intendentes en un nuevo paradigma de que es poder trabajar fuertemente en este sentido, en conjunto, lógicamente, con la provincia y con la nación, como hacemos habitualmente. Desde que estamos en la gestión del 10 de diciembre hemos tomado varias medidas, yo voy a repasarlas muy rápidamente, pero que tienen que ver con muchas acciones en materia para combatir el delito. Cuestiones, quizás, que parecen sencillas, pero que, sin lugar a duda, tienen un impacto muy directo, como es una adecuada poda, con lo que es el despeje y luminaria. Un plan de incorporación de nuevas luminarias, se habrán visto en varios sectores de la ciudad. El último sector ahora en Calle Alverdi, junto al cementerio, donde es un sector muy dejado, muy oscuro. Bueno, empezar a buscar los sectores muy transitados, que están quizás con mucha oscuridad, de, lógicamente, hacer el despeje y luminaria por la parte de la poda y hacer la reconversión lumínica. Este proyecto también tiene la inversión de unos 4 millones de pesos, aproximadamente, en incorporación de nueva tecnología de luminarias LED, para brindar, lógicamente, mucho más seguridad en cuanto a lo que es la iluminación. Hemos también recuperado espacio público, y hecho limpieza de basurales y baldíos, que también da lugar a la mayor inseguridad, lamentablemente. Hemos incorporado más patrulleros restablecidos y arreglado a todos los patrulleros que nos encontramos, que están, la verdad, bastante rotos. Los hemos puesto en funcionamiento. Hoy hay una presencia policial en todos los sectores del Partido Junín. Hemos ahí incorporado nuevas motos, cuatriciclos que incrementan las cuadrículas. Hemos incrementado las cuadrículas en las zonas con mayor movilidad de personas. Hemos incorporado, lógicamente, mayor rotación. El egreso de los cadetes oficiales de la policía local, nos permite también lograr que la policía local esté distribuida en distintos sectores y más barrios de la ciudad de Junín. Por supuesto, a fin de año incorporaremos nuevos oficiales, 90 oficiales nuevos, que también estarán recorriendo más barrios de nuestra localidad. Bueno, también, prontamente, estaremos lanzando lo que son las bicipolicías, algo que fue exitoso en Junín, y que creemos que también tienen que volver. Hemos hecho algunos operativos de saturación, que creemos que han sido muy exitosos. Y, por supuesto, lo que es la coordinación con las distintas fuerzas policiales, y lo que es la justicia, que son patas fundamentales para poder trabajar todos en la prevención del delito, y lograr esto que tanto nos preocupa a nosotros como políticos, por supuesto, con la responsabilidad que tenemos, y, lógicamente, que es la mayor preocupación de nuestros vecinos. Obviamente, no termina en lo que es mayor fuerza policial y control, si tienes una pata, pero también estamos trabajando muy fuertemente en lo que es la mayor presencia en los barrios, obviamente, y esto es un trabajo puerta a puerta y mano a mano con lo que son los trabajadores sociales, haciendo una descentralización de todo el trabajo social, en conjunto con las sociedades de fomento, en conjunto con distintas ONG, en conjunto con las distintas parroquias e iglesias, que la verdad es que estamos haciendo un trabajo muy bueno. Ayer, casualmente, estuvimos con los vecinos de La Celeste presentando el proyecto, el programa Vecinos en Acción, que tiene que ver con esto, con un ida y vuelta, y trabajar en conjunto con ellos. Bueno, la descentralización también lleva a nuevas centralidades, como lo será el cuadrante del noroeste, que, sin lugar a dudas, va a cambiar radicalmente ese sector y, lógicamente, va a hacer mayor presencia del Estado en todo sentido. Y, obviamente, lo que tiene que ver con lo que entendemos que es un punto importantísimo, que es mayor cultura, mayor deporte, descentralizarlo en los sectores barriales, como lo estamos haciendo desde el primer día de la gestión, la jornada extendida, que también tiende a trabajar, lo decía Sarmiento y coincido, todos los problemas son problemas de educación y en el tema de seguridad tenemos que trabajar muy fuertemente en la educación para poder lograr que más chicos hagan deporte, más chicos tengan contenidos, más chicos tengan la presencia directa del Estado. Pero, puntualmente, en este momento queremos presentar, y el subsecretario de Modernización va a estar dando mayor detalle, la incorporación de nuevas 81 cámaras, que creemos que es una tecnología muy importante, a diferencia de lo que tenemos actualmente, que es un centro de monitoreo, la verdad que, bueno, no cumple el objetivo que nosotros pretendemos para atacar lo que es la prevención, lamentablemente con las cámaras actuales llegamos siempre tarde y no podemos tampoco, no sirve demasiado para la justicia. Con la incorporación de esa nueva tecnología entendemos que esto lo vamos a poder suplir y, lógicamente, queremos trabajar que la tecnología nos ayude a lo que es la prevención. Y también, este es un plan que tiene distintas etapas, como les decía, hoy anunciaremos las cámaras, también tiene que ver con la incorporación de luces LED en mediano plazo y también la construcción de un centro de monitoreo. Centro de monitoreo que también irá por varias etapas, porque el objetivo es que ese centro de monitoreo sea un COM, que es un centro de operaciones municipales mucho más amplio en lo que es la que abarcará, lógicamente, bueno, muchas más acciones para brindar más seguridad. Creo que, bueno, es el camino correcto y vamos a seguir incorporando mayor tecnología porque es el camino a seguir para poder prevenir el delito. Vamos a seguir trabajando fuertemente con la policía en la materia preventiva, en poder coordinar las acciones, tanto de la policía bonaerense como de la policía local. Es un plan muy ambicioso de poder llegar a brindarle la mayor seguridad posible al vecino de Junín. Esto, ese es el objetivo y la meta final. Sabemos que lo vamos a lograr. Gracias a Dios, la realidad nos está haciendo ver que estamos en el camino correcto hoy en el mes de septiembre y aunque por ahí a muchos no les guste y a mí tampoco, en realidad lo debo decir, hablar de estadísticas en el mes de septiembre hemos notado un descenso en las estadísticas oficiales del Ministerio de Seguridad de un 33,33% en el delito en general en Junín, en el delito prevenible, en el delito que apuntamos, que son los robos, los surtos, los asaltos y bueno, seguimos trabajando en ese aspecto y vamos a seguir trabajando. Sabemos que esto es fluctuante pero sabemos que es el camino que debemos seguir. Así que, bueno, hoy gracias al compromiso del Ministerio, al compromiso del Intendente que está de lleno metido en el tema de seguridad constantemente exigiéndome y yo quiero que así sea porque sé lo que tengo que hacer y entre todos juntos lo podemos hacer y podemos hacer de junín en una ciudad segura. Estamos hablando de 50 cámaras panorámicas, son ultra HD, sí, ultra definición, alta definición, 26 cámaras con visualización de patentes, que identifican patentes, cuando pasa el vehículo identifica automáticamente qué patente pasó. 5 cámaras domo, acá es un punto importante, estamos comprando muy pocos domos, los domos requieren de mayor esfuerzo y de mayor cantidad de operadores para monitorear, para manejarlos. En un mayor porcentaje estamos comprando todas cámaras fijas, que simplifican mucho el monitoreo. Equipos de visión nocturna, que pueden identificar igualmente las patentes y que se adaptan, porque se adapta el contraste y el brillo, no me quiero poner demasiado técnico. Estamos comprando sistemas para poder administrar y gestionar todas estas cámaras, sistemas, se conoce como el BMS y el LPR, que es el de identificación de patentes. Servidores, UPS para mantener los servidores. Esto nos va a permitir también agregar dos puestos de trabajo más de monitoreo, lo cual es llamativo, porque hoy tenemos 54 cámaras y tenemos tres puestos, pero estamos comprando 81 cámaras y solamente vamos a incrementar dos puestos. ¿Por qué? Porque son más eficientes, más automáticas, permiten un monitoreo más efectivo. Y un equipo especializado en análisis de video, para identificar lo que está sucediendo y sistemas de radioenlaces para conectar algunas antenas en las cuales no tenemos hoy fibra óptica. Este es un punto importante, el sistema de radioenlace suele ser un cuello de botella, entonces en esto no quisimos fallar y estamos apuntando a tener radioenlace de punto a punto, que los técnicos que entienden del tema saben que soportan anchos de banda mayores y que permiten que la calidad no se pierda. Y, por supuesto, la profesionalización de los operadores. Estamos incluyendo capacitación y certificación en el manejo del sistema de monitoreo, que eso también es un punto muy importante. Así que esto es un plan, como les decía, es en etapas. El objetivo aquí es esta primera etapa incorporar estas 81 cámaras de esta tecnología. Lógicamente después está el centro de monitoreo y tenemos que ampliarlo y con todo lo que ya les comenté en el inicio. Y también algo que dijo Maxi, que es bueno recordarlo, que estamos haciendo capacitaciones, y Raúl con todo el equipo, para que también se puedan aplicar y puedan adaptarse rápidamente los controladores a esta nueva tecnología.